A lo largo de los 3.000 años de existencia del Antiguo Egipto, hubo una evolución del tipo de enterramiento proyectado para los reyes y las clases dominantes, como los sacerdotes, nobles y altos funcionarios. Inicialmente, en el Imperio Antiguo, se enterraban en mastabas, que son estructuras rectangulares de unos 10 metros de altura con tres partes diferenciadas. A decenas de metros de profundidad se encuentra la cámara funeraria con el sarcófago y el cuerpo mumificado del difunto. Su acceso hasta la superficie quedaba bloqueado con rocas. A ras de suelo se accede a la capilla de ofrendas con muros ricamente decorados. Contiguamente está la sala conocida como Cerdap o Cámara del K, con la estatua funeraria del difunto también decorada. Pero ladrones hubo siempre, y los sacerdotes de tumbas expoliaban los objetos de valor de la cámara funeraria, pese a estar bajo tierra. A fin de evitar estos saqueos, dificultaron el acceso complicando la estructura, así surge la pirámide escalonada. Básicamente es como varias mastabas apiladas con una altura de unos 60 metros. Es decir, un pedregal amontonado y bastante feo, ¿no? Dado que el imperio antiguo fue próspero y que los saqueadores, artico y pala, conseguían su objetivo, los arquitectos se las ingeniaron para construir monumentos funerarios más complejos y con falsos accesos. Tras varios intentos, como la pirámide acodada y la pirámide de Maidúm, se llegó a construir una pirámide tetraédrica, que es la imagen que todos tenemos en la cabeza de las pirámides de Egipto. Estas pirámides llegaron a alcanzar el colosal tamaño de unos 140 metros de altura, como la de Keops, con un ángulo de inclinación de unos 51 grados. Se usaron más de 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso medio de 2 toneladas y media. Un momentito, un momentito. Aquí yo ya no veo la capilla de ofrendas ni del serdago. ¡Qué pachao! Externamente a la pirámide se construye un templo para las funciones de culto, de forma que se convierte en un gran complejo funerario. Pues vaya movida para enterrar y adorar a una única persona, el rey de Egipto. Pero aún así, los ladrones conseguirían una y otra vez saquear los enterramientos de las pirámides. Esto... yo veo mucho esfuerzo y recursos malgastados inútilmente, ¿no crees? ¡Ay! En el Imperio Medio y Nuevo, se abandona esta forma de enterramiento y se opta por otra más económica y segura, los hipogeos. El hipogeo es un enterramiento excavado en los valles aledaños al Nilo, como el Valle de los Reyes, cuyo acceso es restringido y está vigilado. ¡Gracias!